Estamos esperando al gran Facundo Mena, por favor, un fuerte aplauso, campeón de este partido, campeón de la Universidad de México, en el final del ATP 2020 con el Quito Challenger. Fuerte aplauso nuevamente, por favor, el Caracalino. Fuerte aplauso nuevamente, por favor, el Caracalino. Fuerte aplauso nuevamente, por favor, el Caracalino. En Santiago, en principio de año, los dos estuvimos ahí compartiendo mucho y se nos puso difícil durante el año, pero bueno, acá estamos. La verdad es muy feliz de compartir cancha acá con vos y a alguien que vendrá más. Aplausos. Muchas gracias a la familia Camacho, que están ahí esta semana. Fueron muy importantes también, que yo esté contento y me sienta como un caja. Muchas gracias a todos y espero verlos el año próximo. Aplausos. 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 Para particular, es un tanto que va a terminar la foto de la oficial por favor.